Muy buenas compañeros y compañeras, en el vídeo de hoy os vamos a contar los documentos que son necesarios para el transporte de mercancías peligrosas en cisterna. Mi nombre es Jonathan y os doy la bienvenida al canal de los elegidos para mover el mundo. Intro y empezamos. Os vamos a presentar a Juan, que es un transportista autónomo propietario de una cisterna dedicada al transporte de mercancías peligrosas. Un día, un cliente llama a Juan y le solicita un pedido consistente. Hablamos de unos 500 litros de gasóleo. Para poder llevar a cabo el transporte, Juan debe disponer de una serie de documentos entre los que incluye, evidentemente, los documentos del conductor, el carnet de conducir vigente, la autorización del transporte y el certificado de conductor especial ADR. También debe llevar los documentos del vehículo, el permiso de circulación y la ficha ITV aprobada con nota. Y por último, los documentos de la mercancía, es decir, la carta de porte para transporte en cisterna, y las instrucciones escritas. Una vez que Juan comprueba que dispone de toda esta documentación que hemos mencionado, procederá a realizar el servicio que le solicitó el cliente de esos 500 litros de gasóleo. Espero que este vídeo os haya servido de mucha ayuda. No olvidéis suscribiros al canal de los elegidos para mover el mundo y activar la campana de notificaciones para estar al día de todas las novedades que vamos subiendo cada semana al canal. Y si te ha gustado el contenido, danos un buen like. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias!